Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Café Placeres, para agradecerles que nos visiten a través de la página de Yo Ubico. Quiero comentarles así rápidamente lo que estamos manejando aquí en el café, que es sobre todo café de especialidad. Manejamos los mejores granos traídos directamente de Veracruz, de Puebla, de Chiapas, de Oaxaca, de Nayarit, y sobre todo mencionar que es un trato directo con los trabajadores de aquellos lugares, un comercio justo. También para invitarlos a que nos visiten, aquí tenemos también aparte del café, métodos de extracción, que son métodos artesanales que no requieren la intervención de la electricidad o de la tecnología. Y por otra parte, invitarlos a que pasen a nuestra pequeña librería. También manejamos libros de segunda mano que podemos intercambiar o también vender a un precio módico. Para finalizar, nos gustaría invitarte nuevamente a que nos visites en la avenida Río Conchos, número 402 Oriente, a un costado del petro de la ciudad. Y también podrás encontrar esta información aquí en la página de www.youtbico.com. Y gracias.